El pasado lunes 23 de julio, en punto de las 10 horas, en las instalaciones del plantel Conalep, Dr. Víctor Bravo Aúja, número 157 de esta ciudad, se llevó a cabo una reunión general de padres de familia y tutores de la institución, donde el comité anterior realizó la entrega de cuentas y el corte de caja de los recursos que manejan. También realizó el cambio de dicho comité. Una vez más, los padres de familia brindaron el apoyo al profesor Iván de Jesús Cruz Rojas para que siguiera al frente de dicho comité, junto con la señora Lidia Carlos Moreno, quien también era parte del comité anterior. Una vez más, los padres de familia brindaron el apoyo al profesor Iván de Jesús Cruz Rojas para que siguiera al frente de dicho comité, junto con la señora Lidia Carlos Moreno, quien también era parte del comité anterior, ya que así la mayoría de los padres de familia así lo decidieron. El reelecto presidente comentó que el compromiso es mayor y que no defraudarán la confianza que una vez más los padres de familia depositan en él. Para ORP Noticias, Olivia Bautista. Michelle Valdomero Yañez, jefa de turismo y emprendimiento del gobierno municipal de Tuxtepec, informó en entrevista que ante las fiestas que se celebran en el estado por la Gela Getza, en Tuxtepec no podía ser la excepción y es por ello que están presentes diferentes artesanos realizando una exposición de sus creaciones, esto en el Parque Benito Juárez de la ciudad. Esta exposición podrán observarla del 23 hasta el 30 de julio, así lo informó Michelle Valdomero Yañez. Para ORP Noticias, Paola Sosa.